Bien amigos, este es el Pocas Pulgas, estamos en vivo nosotros aquí con los chicos de Pulguerentos, pero el viernes pasado nos visitaron con Iris, Luca, Malvina y Roquito, los chicos de Fundación Orejas y los cuatro fueron adoptados, son las imágenes que estás viendo de cada uno de ellos. Acá tenemos a Iris, que ya tiene nueva casita, mirá que linda Iris, hermosa, hermosa, hermosa. Roquito era el chiquitito, que se fue por una casa de San Isidro, este es Iris. Acá tenemos a Malvina, Malvina es de raza también, divina, hermosa, 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 hermosa. Ya fue adoptada también, imágenes de Malvina en su nueva casita. Este es el objetivo y este es el final. Y después teníamos a Roquito por ahí también, ¿no lo tenés a mano? A ver, mostrame a Roquito, porque Roquito volaba, era el más cachorrito, y se lo llevó una familia de Mendoza, de Mendoza, escuchame, de San Isidro. Esta sigue siendo Malvina, pero ya viene Roquito, ¿verdad que era el más chiquito? A ver, ahí está, mirá lo que es Roquito. Era un pancho hermoso y ya se lo llevó una familia de San Isidro. Muy bien a todos, felicitaciones, no solo por la adopción, sino porque lograron de esa manera que Congo les regale 200 kilos más al refugio. Cosa que va a suceder ahora, cuando ya se adopten Olivia, Coraje y Choco. Esta es Olivia, que es una galguita hermosa de 10 años. Es una señorita vieja bebé, ¿no es cierto? Yo te quiero sentar. Ese que está ahí es Choco, que ya puede ser autor y nos contás la historia. Pará, hago una historia y después meto un consejo rápidamente, porque si no estoy haciendo 200 consejos cada rato. Y quisiera que Flor o Graciela, me va a contar. Graciela, me contás la de Choco que lo rescataste vos, ¿no es cierto? Sí, con otra proteccionista. Yo soy de San Miguel del Monte, en el barrio Cópola. Varias semanas nos venían diciendo dónde estaba Choco, porque le habían pegado un machetazo, parece que él corría alguna moto o alguna bicicleta. Llegamos al lugar y estaba en la casa de un muchacho que a 50 metros ya se sentía el olor a podrido, porque saltaban los gusanitos, pobre. Claro. Bueno, y de ahí lo rescatamos con otra proteccionista y lo llevamos al refugio de Flor. Y bueno, y acá está la recuperación de él. Y acá está la respuesta al amor, esta es la respuesta al amor. Choco, después de que lo cagaron de un palazo, todo bichado puede ser tuyo, está en adopción. Tenemos muchos llamados ya, por suerte creo que los tres y muchos más van a ser adoptados. Contame, Flor, entonces de ahora la historia de Coraje. Me lo pasaron unas chicas que estaban en una obra, se había caído del segundo piso. Y nada, tenía las dos patas rotas totalmente, había pasado cuatro días. Las pobres chicas me lo habían dado con una madera ahí, había pasado cuatro días con las patas ahí como está. Lo llevamos a una veterinaria, me dijeron, una pata, la que está con azul, me dijeron, no creo que la pueda salvar. La segunda puede ser, pero la verdad que lo tuve en mi casa. Y no, fue una operación bastante complicada, cinco horas, 27 puntos, tres clavos. Pero ahora está re bien, camina todo, es lo más amoroso del mundo. Coraje, ¿qué tendrá? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco, ponele. Un campeón, ¿eh? Y por supuesto, como pasa siempre, ¿no? Soy un gran dormidor de perros en vivo. Todos los perros acá parecen que están drogados, pero no. Te digo la verdad, yo le decía a Graciela, digo, debe ser que los dopan, porque no puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, soy yo, en realidad, traigo unas gotitas. No, y es tremendo. No, no, pero es tremendo. Roncan y todo, tremendo. No duden de mi magia tampoco, ¿viste? Porque yo me pongo a hablar de policiales y te duermo los perros. No, no, no. Es así, me pongo a hablar de policiales y te duermo los perros. Olivia, ya, ahora, después. Olivia, vamos. Otra galga de descarte. Otra galguita más. 10 años casi ya. Sí, ya tiene 10 años, ya hasta hace como 4, 5 años. Ya tenemos un montón de galgos. La verdad que no voy a dejar de traer un galgo porque tenemos como 50 galgos nosotros, porque en San Miguel del Monte, lamentablemente, se siguen corriendo carreras clandestinas. Tenemos un montón sin una pata o con las patas así, todas dobladas. Pero un montón, 40 fáciles. Ahora, es increíble, después de lo de la ley, increíble que siga habiendo la cantidad de carreras ilegales que hay y justo, justo la policía no se entere. No, nunca se entere. Justo la intendencia no se entere. Justo nadie no se entere para que estos atorrentes se ganen 20, 30 lucas por cada carrera que ganan sus galguitos, los dopan, los tienen ahí, cuando no les sirven mal, los tienen tirados, las patas quebradas y todo. Todo el tiempo estamos diciendo lo mismo. Siempre en la ruta los tiran. Siempre en la ruta, si tienen la mejor suerte, si no son ahorcados en un árbol, ¿no? Como pasa en España también y acá también. Así que esta preciosura que se llama Olivia, que tiene 10 años, puede ser de alguno de ustedes, así que ya seguramente hay muchos pedidos para ella. Y lo de las castraciones, por favor, mostrame lo que hace Flor, porque Flor paga las castraciones de todo San Miguel del Monte. Ella las paga en su bolsillo, se armó esto, y este móvil de castración que tenés, Flor, que lo haces por amor a los animales, es lo que debería hacer la intendencia de tu zona, es lo que debería hacer el gobierno con un plan de castración nacional que es totalmente inexistente. Sí, totalmente. La verdad que nosotros compramos ese castramóvil con el sueño de ir por toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, la realidad económica nos dijo que empecemos en monte y terminamos en monte. Y ya estábamos hace, ¿cuánto? Tres años ya. Tres años y medio. Y van castrando un montón, ¿todo lo pagás vos? Sí, todas. Tres mil cuatrocientas castraciones. Dios mío. Llevamos pagas por nosotros. Bueno, no tengo más tiempo, pero no quería dejar de decir esto para que sepan la labor que hacen en conjunto. No solo rescatan, sino que se pone a hacer lo que otros deberían hacer para lo que nosotros le garpamos los impuestos. Esto lo deberían hacer ustedes. Con la plata de cada municipio, ustedes deberían poner para los animales y castrarlos, como hacen pocos municipios muy bien, que siempre los mencionamos, Almirante Brown, Vicente López con Macri y algunos otros pocos. El resto se chupa la plata para otra cosa, pero para los animales nunca nada. Así que las castras, mientras no sigamos castrando, va a haber 20 millones de perros como hay en todo el país, 6 millones en la provincia de Buenos Aires, ahí, pululando.